Nueva jornada de pretemporada en las instalaciones Nando Yosu. Los jugadores completaron el entrenamiento matinal, al que se incorporaron esta semana los nuevos fichajes Nuhamaron, que disfrutaba de unos días de vacaciones y que fue presentado oficialmente hoy, y Luka Zidane, que se ausentó de la sesión del sábado por motivos personales. La plantilla se prepara para la tanda de amistosos de pretemporada, en la que se medirán ante equipos de diversas categorías, incluyendo a equipos de la Liga Santander, como el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Estos partidos comenzarán con un encuentro ante la cultural de Guarnizo, de tercera división, mañana miércoles a las 7 y media en el Estadio El Pilar. Asimismo, ya se ha aprobado la fecha de debut del Racing en segunda división. La Liga confirmó que el próximo sábado 17 de agosto el equipo se medirá en el Sardinero ante el Málaga, uno de los favoritos para el ascenso. El conjunto recibirá también a la Almería en la segunda jornada, con dos partidos en casa seguidos. Racing sumó su quinto fichaje esta semana a David Carmona, cedido desde el Cádiz. El lateral derecho tendrá que someterse a los pertinentes reconocimientos médicos y se unirá el equipo con los partidos de pretemporada ya iniciados.